Llevo tres reventones, una caída, más todo lo otro, así que ahora mismo tengo la cabeza completamente fuera de cabeza. La cabeza, los ánimos, los pensamientos y no sé qué coño hacer para nada. Que no pase nada más, que no pase nada más porque no me quedan fuerzas para luchar de otra nada más que los 200 kilómetros que me quedan hoy todavía de bici. Y los 84 mañana corriendo, así que por favor, que sea solo la carrera, que sea solo la carrera. No, 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 ahora sí, me suda la polla, me suda la polla que delubie, me suda la polla si vuelvo a pinchar, me suda la polla si vuelvo, si vuelvo a perderme, me da igual, aunque tenga que subir con la puta bici a cuestas. Aquí vine a intentarlo y ahora ya me ha tocado los cojones esta puta isla, ya me ha tocado los cojones. Me da igual lo que pase, aquí no paro hasta que llegue, dentro de tiempo, fuera de tiempo, su puta madre. Pero aquí no se para ni Dios, aquí no se para ni Dios, joder, no se para ni Dios.